Termina en el centro, la busca Pesela... ¡Gol! ¡Gol! Con esta camiseta hay que intentar ganar todo lo que se te presente. ...el centro va Pesela y está Pesela... ¡Gol! 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 Mirá lo que es esto, ¿no? No se puede comparar con nada en el mundo, esto no pueden tocar. ¿Cómo venimos? El celular, me les gustó. ¡Gol! 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 Hola a todos. Bueno, finalmente acá estoy. La verdad que feliz de volver a estar acá con ustedes. Les mando un beso grande y gracias por el cariño de siempre. Y esto arranca. Gracias.